When I say Kaifalik Oye jefecito dile que me traiga la aqa la que me gusta a mi, al taliban ese Yo the AK man, I need that AK man Oye Cubi, que están hablando Oye, activado con los pelos del musulman y de taliban y de toda la vaina Yo yo, ay mordido, ay Metra, metele Yo viste que la gente está al taliban y toda la mierda, eh, directamente en YC Aquí están en todas las naciones, man niger, como en United Nations, ve Baita bacana, te va a tocar